¿Debemos confesar nuestros pecados a un sacerdote para ser perdonados? ¿Cuál es la ruta bíblica para alcanzar el perdón? Abramos la Biblia y sigamos juntos las huellas de la verdad, hasta que podamos decir, ¡Eureka! ¡Lo he descubierto! Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Eureka! ¡Lo he descubierto! La serie que te hará verdaderamente libre. El sistema solar es tan grande que en condiciones normales no podemos verlo ni entenderlo. Pero cuando vamos al planetario, encontramos réplicas a menor escala que nos permiten comprender cómo es y cómo funciona, y descubrir que cada detalle del sistema hace posible la vida en nuestro planeta. Ahora escuchen, Dios instruyó a Moisés para que hiciera algo mucho más fascinante que un planetario, una réplica a menor escala del santuario celestial. ¿Hay un santuario en el cielo? Hola Jairo, la respuesta es sí. Cuando Dios le ordenó a Moisés construir en el desierto un santuario con todos sus utensilios, le dijo, Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El libro de Hebreos afirma que el santuario terrenal es figura y sombra de las cosas celestiales, es decir, una réplica a menor escala del modelo mostrado a Moisés, que es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¡Fascinante! ¿Y qué ocurre en ese lugar? Se trata el problema del pecado. Para entenderlo debemos repasar lo que se hacía en el santuario terrenal. Allí había tres escenarios, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y se hacía un servicio diario y un servicio anual. En el servicio diario, el pecador traía un animal hasta el atrio, confesaba sus pecados poniendo sus manos sobre él y allí el animal era sacrificado. Luego el sacerdote tomaba parte de la sangre y la llevaba hasta el lugar santo, donde rociaba con ella el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Así, la ruta del pecado partía del pecador hacia el animal y del animal al santuario. Como esto se repetía día tras día, simbólicamente el santuario se llenaba de pecados, por lo que era necesario un día especial en el año para purificarlo. Es como si todos los días barriéramos la casa y lleváramos la basura al patio. Aunque la casa esté limpia, el problema no está solucionado del todo. La basura está acumulada en el patio. Necesitamos un día especial para sacarla, que se la lleve el camión y ahora sí dejar limpia toda la casa. Bueno, en el santuario ese día era el día de la expiación o día del juicio. ¿Con qué se purificaba? Con lo mismo que se purificaba al pecador, con sangre. Por eso la Biblia afirma que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ese día, el protagonista era el sumo sacerdote y el escenario principal el lugar santísimo. Este tomaba dos machos cabríos o dos chivos, que es lo mismo. Uno era para el Señor y el otro era el chivo emisario. El del Señor era sacrificado y el sumo sacerdote rociaba su sangre en el lugar santísimo. Y así todo quedaba purificado. Esto era motivo de un gran gozo. Todo aquel que confesó su pecado ahora era totalmente libre y salvo. Ah, y el camión de la basura, que era el chivo emisario, era enviado al desierto con todos los pecados acumulados del santuario y allí moría. Ahora bien, en el santuario celestial ocurre lo mismo, pero en escala real. En el año 31, Jesús llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por eso Juan el Bautista le llamó Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego Jesús resucitó, ascendió y… ¿adivinen a dónde entró? El libro de Hebreos lo dice. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. ¿Notan la ruta del pecado en la escala real? Cuando confesamos nuestros pecados, estos pasan de nosotros a Cristo, el Cordero de Dios, y de Cristo al santuario celestial, donde han sido acumulados por siglos, por lo que tal como en el terrenal, éste necesita un día de juicio para ser purificado. ¡Guau! ¿Y cuándo sería ese día de juicio? Bueno Jairo, yo te doy las pistas y tú las confirmas en tu Biblia. Al profeta Daniel se le mostró en visión que luego de 2,300 días el santuario sería purificado. Esos 2,300 días, de acuerdo al principio bíblico de día por año, deben entenderse como 2,300 años. Esos 2,300 años iniciarían con la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que estaba en ruinas por la invasión babilónica. Y esa orden para restaurar Jerusalén se dio en el 457 a.C. con el famoso decreto del rey Artajerges de Persia. Cuando avanzamos 2,300 años, a partir del 457 a.C., llegamos al año 1844 de nuestra era. En esa fecha, Cristo, quien también es nuestro sumo sacerdote, entró al escenario principal, el lugar santísimo, dando inicio al día de la expiación celestial y enviándonos a aclamar. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pronto este juicio celestial terminará, y todo aquel que aceptó a Cristo y confesó su pecado será verdaderamente libre y completamente salvo. Y ese camión de basura llamado Satanás, el instigador del pecado, cargará con toda la culpa hasta su destrucción eterna. Mucha gente piensa que la ruta para expiar sus pecados es flagelándose, subiendo cerros de rodillas o poniéndose en la penosa situación de contar sus intimidades en un confesionario a otro pecador. Pero la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¡Eureka! ¡Lo he descubierto! Así como cada detalle del sistema solar favorece la vida en nuestro planeta, todo lo que ocurre en el santuario celestial favorece nuestra salvación. Querido amigo, era mucho más fácil erradicar el pecado con todo y pecadores, pero Dios no lo quiso así. Antes de erradicar el pecado, quiere salvarnos. Ayer fue a la cruz como un cordero por nosotros. Hoy intercede como sumo sacerdote en el santuario celestial. Por nosotros. ¿Y tú qué harás? ¿Te aceptarás como tu salvador? Cierra tus ojos para orar. Querido Señor, hoy nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, porque queremos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recibenos. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Si como yo quieres aprender más acerca del santuario o tienes un pedido especial de oración, puedes escribir al WhatsApp más 57 311 739 5032 o visitar la página eureka.iasd.org.co. Nos vemos en el próximo capítulo de Eureka, ¡lo he descubierto!